Muy bien, ahí lo están viendo en pantalla, lengua afuera, listo, preparado yo, lejos, lejos de ellos y del señor Sebastián Ábalos y de la niña. Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Perfectamente bien. Muy bien, sí. Hoy vamos a continuar, vamos a mostrar la última etapa del proceso de convertir a un perro, hecho exclusivamente para esto, o un perro doméstico, para que aprenda a protegernos, a hacer protección personal, familiar, empresarial, como sea. Y hoy vamos a contar con tres personajes en el escenario. El primero va a ser el perro, el más importante. El perro va a tener que tener ciertas aptitudes para hacer esta tarea y para saber si el perro que tenés en tu casa... Acepté el micro, lo mejor que me da. Bien, para saber si el perro que tenés en tu casa cuenta con estas aptitudes para hacer este tipo de tareas, se hace una evaluación, una evaluación en el predio. O sea, perdóname, alguien que tenga un perro de este tipo puede plantearte, llevarte el perro y decir, a ver, quiero saber si puedo administrarlo de este modo. Exactamente, si mi perro puede salir para guardia y protección. ¿Qué le pasa? ¿Por qué está así? Está muy ansioso porque ya vio los objetos de mordida, ¿no? Quiere morder, quiere morder los objetos. ¿Está sufriendo ese perro? No, para nada, está ansioso, tiene muchas ganas de trabajar. Bueno, el otro, en el escenario vamos a tener tres personajes, dije, ¿no? El perro, el guía, el que está del otro lado de la correa, yo, que puedo hacer las veces, por ejemplo, del dueño del perro o el encargado del perro, y quizás la figura más importante del triángulo, que en este caso está a cargo de Juan Pablo Frisicaro, adistrador, instructor y criador, que está ahora detrás de cámara, que es el figurante. El figurante va a ser las veces de la presa o del maleante que viene a hacernos un daño en posición activa y termina en posición pasiva con una presa. Ahí la habría que atacar. Exactamente. Ahora, Pablo, si querés entrar en escena y comentarnos un poquito de lo que vas a hacer. Deja porque se pone ansioso. Está muy ansioso, sí. Lo que habíamos visto en la parte pasada era cómo ensayar a un perro a morder personas. Lo que después hacemos es desensibilizamos. Aflaja un poquito más la correa. Hacemos un poquito un poquito más. ¿Me traes el micrófono por ti? Lo que hacemos porque alguien que te va a robar no va a ir con una manga, sino que lo va a agredir. Aflaja un poquito más la correa que venga por acá. Obviamente que esto es truco, no le duele, ¿no? Pero vos le enseñás esto al perro. Eso es soportar presión. Esto es presión. Presión. Esto es presión. Te lo hay que voy a sacar de la campera. Ténelo, te lo que me saco de la campera. No, no le doy antes. Y ahora le damos a la campera. ¿Qué es el premio de él? Entonces, o sea, se entrena en base al instinto de presa. Entonces, él cree que yo soy una presa. Hacer un poquito para atrás. Obviamente que esto es protección para que no me lastime el perro. Y la haces morder donde puede agarrar él. En la pierna, en los brazos, en cualquier lado. Ajá. Ahora, levántalo. Levántalo. Y esta diferencia es que es un ovejero gris. La otra vez trajimos uno negro y fuego. Levántalo porque suelta. Para allá. Ahí está siendo atacado por los dos perros, ¿no? Ahí está. ¿Cómo? Por los dos perros te está atacando. Sí, porque también tenés que enseñar a trabajar con dos perros. Y esto no es sucio porque lo que están haciendo es una cacería. Ajá. Le enseñamos a cazar personas. Obviamente suena mal, pero es la forma de entrenar a un perro. Cuando te toma con la boca, con sus dientes, ¿no? Hasta que no te desgarra, no te suelta, le enseñamos eso. Ajá. Le enseñamos que es una presa. La presa que hace, se defiende. Estamos dando los instintos naturales del perro. No estamos inventando nada. Sí, sí, sí. La presa que va a hacer, no le va a dar la manga. No va a hacer un grito. Se va a tirar encima de él para que lo suelte. Y él tiene que apretar hasta desgarrarlo. Eso le hacemos creer cuando le damos la campera. ¿Veis tan más calmado ahora? Sí. Como que han hecho la cacería. Pero es un instinto natural del perro. No es nada raro. Lo raro es atar a un perro en un árbol y pegarle para que muerda. Eso sí es mal raro. Pero, 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 en este caso estaría entrenado. A ver, se me atropellan las ideas. En este momento ellos están entrenados para que casen a un supuesto ladrón que ingresa a un domicilio. Por ejemplo. Ahora, el ladrón no tiene esa campera. Claro que no. ¿Y entonces? Por eso el trabajo, hay que hacer un trabajo después de... Este perro es para exhibiciones, por eso está acá. O sea, yo no puedo venir sin campera para que me lastime. O sea, no llega a ese punto. Pero no te hace nada sin campera. No, si yo me acerco ahora sí porque tiene el chip para morderme. Por eso que lo manejé el perro y no lo manejo yo. Pero después que termina, me saco el equipo, él te ha condicionado esto. Después se descondiciona el equipo. Vos le enseñas a hacer algo y después lo descondicionas. Y después no tiene que estar a cualquier pedazo, sino bajo una orden. Obviamente que estos perros son de exhibición, por eso llegamos a este nivel y no lo descondicionamos. ¿Pero, Pablo, para qué lo entrenan estos perros? Es decir, para la fuerza de seguridad, básicamente. Mira, lo que veis en los títulos que decían, perro de seguridad, de guardia y seguridad. Un perro de guardia y seguridad también, hay muchas formas de hacerlo. Vos tenés un perro en un perímetro, se hace territorial. Entonces, un perro que ladra y no entra nadie. Entonces, eso se puede decir seguridad o cualquier cosa que el régimen vos se va. Estos perros son perros de asalto táctico. Vos los metes a cualquier lugar nuevo, con lugares nuevos y ellos trabajan. Es un perro de asalto táctico, no es de seguridad ni protección. Es otro nivel de perro. Claro. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Es un perro que a lo mejor está con familia, con chico, pero a lo largo de morder, va y morder. ¿Cuánto tiempo tardan en adiestrar a un perro para estar? Mira, si tiene condiciones, dos, tres años de trabajo, más el año de él, un perro de cuatro años lo consideramos más duro. Yo te paré de decir, puede ser una operación un perro de cuatro años. Porque tenemos que respetar las edades y la maduración psicológica del perro. Ahora voy a decir que está tranquilo, pero si suponete alguien se acerca, ¿lo ataca? Bueno, de hecho yo estoy detrás del perro. Sí, lo estás detrás del perro. Estoy detrás del perro. Por eso te decía que en el escenario suele haber tres figuras. El perro, el que figura el ataque, el figurante, Juan Pablo en este caso, y el guía, yo. Yo de alguna manera le estoy diciendo no. Entonces yo también tengo que tener cierto control. Por eso te decía que tiene que haber, las figuras más importantes son tres en este tipo de tareas, este tipo de ensayos. Y después, lo que contaba Pablo, es así, tenés razón en tu pregunta, Erika. Después vienen también unos trajes más delgados, ¿no, Pablo? Sí, para descondicionar. Claro, para que vos te descondiciones al perro, te pones la ropa común, civil, arriba, que te entra perfectamente y el perro ya se acostumbra. Después el guía usa el traje. El guía del perro se pone el traje para descondicionarlo. Es un trabajo que se hace a la inversa. Y en este caso, por ejemplo, ¿están en abstinencia de comida y bebida? No, porque trabajamos... No, nosotros sí, los perros no. No, no, no se trabaja eso, eso porque nosotros humanizamos al perro. Vos cuando un perro te muere crees que tiene hambre, no es así, para nada. O sea, no puedes tener un perro con hambre, nadie con hambre trabaja. Un perro que tiene una nutrición normal. El perro que sí, obviamente, no comió antes de venir por el ejercicio físico. Porque le va a asombrar a él, pero no se priva de comida para que vea esto. Se hace la selección de los instintos y se trabaja el instinto. Respetando los límites del instinto. Por ejemplo, aquel que es más cachorro, mordió en la camperita y lo dejó, ya está. Pero él es más intenso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es otra raza? Porque es más duro psicológicamente. Él tiene cuatro años y medio, él tiene un año y medio. ¿Son dos razas distintas? Un ovejero, el es más gris, y un belga malino. ¿Y cuál de los dos está más preparado para esta...? Él. Tiene que hagamos el último ejercicio. Sí, sí. Yo me voy a poner la campera y me voy a sentar ahí. ¿Se anima? Sí. Y yo no tengo que hacer nada, el perro me tiene que venir a morder solo. ¿Yo me quedo acá o no? No, si no hay problema, es seguro. Porque nosotros que se llamó el perro, que el supuesto ladrón lo va a agredir. Generalmente el ladrón no hace nada. Lo va a alargar con correa, lo va a alargar. Con correa. No, por la duda. ¿Vos crees que no sujeta el correa en otro extremo? Sí. Recordemos que este trabajo es para adestrar un perro para la vigilancia. ¿Es así? No. Nosotros le llamamos perro de acerto táctico. Ah. Pero se puede hacer para mi casa también, cuando quieras. Va. No, no. El bien te muere, recién que yo le haga nada. Y te muerde a vos y no a mí. Claro, porque supuestamente el ladrón que hace, se va a quedar quieto, no lo va a agredir. Puede venir todo el mundo a pasar por atrás. Acá, usted que es el hombre, venga. No. Vos lo podés tocar, el perro no va a estar canalizado. Párate acá. Un perro que está trabajando en presa. No estamos, cabrón. Entonces, ve la cola como está, está disfrutando el trabajo. No lo estamos obligando a que lo haga. Obviamente que está matando a la presa. Entonces, si respetamos su psicología, está todo perfecto. No todos los perros pueden hacer lo que sea, ¿no? Claro. O sea, si lo hace, aparte lo disfruta hacer. Pero no es un maltrato para nada. Lo que sí le enseñamos a morder, obviamente que si le enseñamos a morder, ¿qué pretende que no muerda? Y le enseñamos a morder y no se juega. ¿Y cómo se enseña a morder? Te faltaste el martes pasado. Ah, sí falta el martes pasado. Tienes que ver el programa entero. Ok, me lo pasas, Tincho. A ver, vamos a ver, me voy a sacar el camper. Me voy a sacar el camper. Tira para todo. Tira para todo la correa. Entonces, el que hacemos ahora, como que me desgarra. Todo ese trabajo que está haciendo, que está peleando para ganarlo. Ah, siempre gana. Nunca gano yo. Siempre gana él. Denle algo al otro, pobre, así me grita. ¿Y en qué momento ganas vos? Nunca gano yo. Nunca. Por eso es enciar la tarea de Juan Pablo. Ay, ay, ay. Entonces, la hace para canalizar eso. Nunca ganas vos, siempre gana el perro. Cuando entrenas a un boxeador, el que entra al boxeador le da una nutrición, un estado físico. No lo golpee en el ring. Lo prepara para que lo golpee el contrincante. Ahora preparamos un perro para que el supuesto ladrón lo golpee. Entonces, última, última, última. Tengo un perro de estas características, ¿no? ¿Cómo me dijiste la raza? Un ovejero alemán. Un ovejero alemán. Tiene un año. Te lo llevo, vos me lo entrenás para que si entran a robar a mi casa se coma al ladrón. No, yo no te entreno a tu perro. Le hacemos una evaluación sin tiene condiciones. Después, el trabajo es en conjunto. Yo soy el que le enseña a morder a tu perro y vos no podés maltratar a tu perro. Porque si vos lo maltratas en tu casa a tu perro, cuando en vez... No, yo no lo voy a maltratar. Un ejemplo. Cuando viene a morder el ladrón, mira el guía. Eso es algo que no se puede revertir. Entonces, es un trabajo en conjunto, como decía Seba. El dueño, el perro, el perro y el figurante que él se morde. Juan Pablo, si alguien se quiere contactar con vos. Bueno, la página era Tierra de Lobos se vea. Tierra de Lobos. ¿Cómo es? Tierra. Tierra de Lobos se vea. Tierra de Lobos se vea. Y si no, mi celular es 154-026-618. Bien, bien. Para cualquier consulta y dudas que tengan, especialmente a Juan Pablo y, por supuesto, a la página de Sebastián para las consultas como ha dicho. Muy bien. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias a los tres, a los cinco que están acá en el estudio. Están tranquilitos. Tínense ahora, ¿o no? Obviamente. Obviamente que tiene. Y no le vamos a dar agua ahí nada más. Tiene que relajar y después tomar agua. Mientras nos relajamos, vamos a ver el perro más salvaje del mundo en este video. El videíto. El videíto. Ya, bueno. No, ese no es el más salvaje. Ahí está, ahí está. Ah, este. Ahí está. Mira. Mira. El terror de los patos. Anda armado. El tipo anda armado. ¿Eh? Anda buscando su presa. Pero no para morderlo. Él lo va a cazar. No. Sí. No. Mira lo que es. Recorta la escopeta que tiene. Me parece que está yendo a la fiesta de caldo. Guarda, ahí va a tirar. Mira, ahí va a tirar. Mira. Un peligro eso. Mira, mira. Ahí está. Y ahí cayó. Le pegó y ahí se hizo. Le quiero aclarar que no es un pato de verdad, ni es una de verdad, sino que es de peluche. Demasiado el perro, peluario. Sí, bueno. El peluche del perro. Ahí se lo lleva, ¿eh? Bueno, y del más salvaje del mundo, ahí está atento, ¿eh? Mira, mirá, vigilante y atenta. Nos vamos al pastor de las calles, junto a su lazarillo. Adelante, por favor, Nahuel.